Nosotros a partir de la declaración de emergencia, lo que pretendemos es poner a disposición tecnología ya desarrollada, los botones de pánico en smartphone que permiten que desde este lugar la gente esté conectada online las 24 horas, lo mismo que el botón de pánico domiciliario, lo mismo que el botón de pánico para las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de violencia familiar o víctimas de ataques de violación. Creemos que es importante que se pueda desarrollar esta tecnología en toda la provincia y la ponemos a disposición, creemos que es importante que se pueda desarrollar todo lo que es seguimiento desde cámaras, seguimiento de móviles policiales para ver el funcionamiento desde el sistema satelital, todo lo que es el seguimiento de móviles de transporte de pasajeros con botón de pánico, controlar patentes de vehículos con pedido de secuestro, nosotros lo tenemos a partir de la base de datos que proveen las compañías de seguro, aspiramos a que ahora haya una base única y unificada de la provincia, esto en este sentido es bueno y el software que nosotros hoy tenemos en Tigre lo ponemos a disposición de todos los municipios de la provincia y del gobierno de la provincia, así como también el resultado del funcionamiento de fiscalías descentralizadas como en el caso de Pilar o San Isidro o el funcionamiento de la fiscalía específica de lucha contra la droga como es el caso de Tigre, nuestros legisladores van a acompañar todas las leyes de emergencia con una sola condición que es la de establecer un tablero de medición para que no nos quedemos en el anuncio y para que cada 90 días podamos medir resultados concretos en baja de delito y en cumplimiento del plan de inversiones. Después de 6 años el reconocer que quien es el responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano que es el gobernador, asume que la situación es grave y que está dispuesto a enfrentarla y si está dispuesto a enfrentarla nosotros estamos para ayudar y para resolver más allá de revisar culpas para atrás, no viene el tiempo de discusión de culpas de responsables que si hace 6 años que es gobernador, porque ahora que si, me parece que eso es innecesario, es secundario y no hace a lo que la gente reclama que es que haya más seguridad, que haya leyes y penas más duras y que se termine con la impunidad y con esta idea de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Yo creo que la gente siente temor, incertidumbre y que viene un tiempo en el cual se acabaron las palabras y hay que dar respuesta concreta y nosotros ponemos a disposición del gobierno de la provincia todo lo que ya probamos y que funciona para que lo pueda llevar a cabo en toda la provincia.